Bueno, me voy a seguir disfrutando del buen tiempo. ¿Y tú? ¿Qué disfrutes del taller? ¡Paz! ¡Chao, Fauno! Pero bueno, no hacía falta transición para que desaparecieses, ¿no? Como si fueses un mago, ¿no? Bomba de humo y adiós, Fauno. ¡Hola a todos! Soy SalvaGamer y bienvenidos a este nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizons. Y bueno, chicos, estamos aquí un día más en Aguacate. Porque hoy, supuestamente, ya estarán Al y Paca en Calle of Fauno. Y vamos a pagar otra expansión más de Calle of Fauno para tenerlo lo antes posible. Así que tenemos cositas que hacer hoy. También quiero ir a una isla del capitán a ver si me toca una especial por fin. No sé si las especiales son solo por la noche o qué. Igual tengo que jugar a las 2 de la mañana. O a las 2 de la madrugada, más bien. Bueno, Olivia nos está aquí bailoteando. Pero nosotros empezamos ya. Vale, y si eso, si nos da tiempo, luego al final podemos ir a la cafetería y probar a ver qué pasa si intento invitar a un vecino que no está en mi isla. Porque eso es la verdad que no lo sé. ¿Vendrá también a la cafetería? Bueno, son las 11 y media del martes 9 de noviembre de 2021. Ah, por cierto. Si queréis darle un nuevo aire a vuestro hogar con un papel de pared, está Alcatifa. Vale, nos avisa que está Alcatifa. Vale, eso está bien, porque la verdad es que hay una pared que la llevo buscando desde que se supe que existía. Entonces le voy a pedir una pared a ver si me toca. Y dice que eso es todo porque no se entera de lo que pasa en Call of A1, eh. Ay, canelita. Vale, y ahora que pienso en Call of A1, Marilyn creo que ahora nos puede hacer un peinado nuevo. Al haber desbloqueado algo, así que vamos a ir muy rápidamente. Voy con esta ropa. Por cierto, creo que los giroides no estarán porque no los regué. Así que voy a ver. Efectivamente, no los regué, así que no están. Así que nada. El giroide que consigamos hoy en las islas, pues lo plantaremos aquí. Y en el próximo vídeo tendremos tres giroides. Por ahora voy a regar estos dos, por si se me olvida después. Pero bueno, estos dos ya están regados. Y otra cosa que se me olvidó es enseñaros el volcán activo y el semáforo. Que bueno, son cosas que voy a intentar modificar el color hoy con Alipaca. Pero bueno, os lo voy a enseñar. Bueno, voy a ir primero con el semáforo para peatones. Este es un poquito más pequeño. ¿Puedo cambiar yo el color? No, creo que va automático. O no cambia, igual no cambia. Lo de rojo o verde. Supongo que sí que irá cambiando, ¿no? Sí, mira, cambia. Ay, ay, que se para. ¿Qué se para? Red light. Bueno, vale. Así va. Habrá diferentes colores, supongo. Así que me lo llevo a Alipaca. También compré esto. Aquí está. A ver, que aquí hay un hueco. Que como me quité una cosa de ahí. Tengo los estos muy desordenados, ¿eh? Madre mía. Vale, así un poquito más ordenaditos. Me compré esto en el Happy Home Paradise, que es un cartel que pone On Air. Esto creo que lo utilizan en la radio y demás. Así que veremos a ver si también se puede personalizar. Y el volcán inactivo ahí no va a caber, salva. Aquí cabe el volcán inactivo. Tiene pinta que es muy grande, ahí está. Y bueno, como está inactivo, pues no sale ni humo, ni lava, ni nada. No parece que haga nada. O sea, es estático. Así que bueno, nos lo llevamos. Pedí más cosas. Creo que no pedí más cosas, ¿no? Por aquí, por el buzón. Telenook, Tota, Maraja. Vale, esta la compré porque no sabía si eran las nuevas, la verdad. Dije, bueno, pues la compro. Pero creo que era de las antiguas, la Maraja esta. A ver, ¿cómo era la carátula? Bueno, gírala, salva. Gírala. No sé, la verdad es que no lo sé. Pero bueno, ya la he comprado y lo probaremos. Y eso me recuerda a que miremos el Telenook, a ver si tenemos algo. Y no tenemos nada. Mi hijo no sabe que hay cosas nuevas. Tota Safari, es que esta tampoco me suena. La voy a comprar también. Voy a estar aquí malgastando muchas vallas comprando canciones de Tota Queque. Que ya tendré. Pero bueno. Voy a recoger aquí 100.000 vallas más para comprar otro establecimiento. Ahora sí que no sé cuál comprar, la verdad. ¿El de Gandulio o el de Catrina? Es que tengo miedo de ir retrasando el de Gandulio, ¿eh? No, pero creo que voy a ir a por el Gandulio. Hoy está el Catifa, así que si la encontramos, pues... Le compraré una pared. Tengo que quitarlo de Halloween, chicos, lo sé. Ya estamos a mediados de noviembre. Pero bueno. Es que hay tantas novedades. Carambola, garbanzo. ¿Cuánto tiempo se inverte? Los astros deben de haberse alineado. Me alegro de comprobar que estás bien. Sí, la verdad es que hacía bastante que no hablaba contigo. Por cierto, si oís un... Es mi barriga, ¿eh? Que no sé por qué a veces me empieza a sonar como si estuviese pidiendo ayuda. Igual está pidiendo ayuda. Pero bueno. Si lo oís... Pues nada, es mi barriga. Que yo no tengo hambre. O sea, he comido perfectamente. Bueno, vamos a Callofauno, que es lo principal de hoy. Donde está el meollo, creo que se dice, ¿no? Así que nada, vamos a salir de viaje. Y nos vamos a Callofauno. Sí, sí, me estoy notando que... Que la barriga está... Bueno, yo creo que ya lo tengo todo. No tengo mucho hueco en los bolsillos, también es verdad. Pero bueno, ahí tampoco... Ahora mismo no puedo comprar mucho. De todos modos, allí creo que Rodri nos puede llevar cosas del bolsillo al trastero. Así que bueno. Yo creo que por eso no hay ningún problema. Vale. Hemos amenazado sanos y salvos en nuestro destino. Perfectísimo. Vale, mira, por aquí no están ni Fauno ni Malinina. Así que supongo que van a darles la bienvenida al IPAC. ¡Anda! Si tenemos aquí un vallero. Este vallero automático es un servicio del Banco Nook. Vale. Pues no lo sabía. No sabía que teníamos aquí un vallero. Pues mira, ya lo se va la próxima. No hace falta que me coja el dinero antes. Pues vale, eso no estaba ayer. ¿No? Yo creo que no. Bueno, a ver por aquí dónde están. Mira, está ahí Fauno y mira a Marilín nos está esperando aquí para hacernos un peinadito, ¿eh? Ay, Marilín. Vámonos a acercar aquí. Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? Pues de amor, Salva. Tengo una buena noticia. El taller de arreglos de Alipaca abre sus puertas. Hola, ¿cuánto tiempo? Seguimos encantados con las aquellas fotos que nos hiciste. Me alegro de verte. Como ha dicho Fauno, vamos a abrir un establecimiento aquí. Mira, les experto en personalizar cualquier cosa que se te ocurra. ¿Y tú qué haces, Paca? ¿Tú qué haces? Bueno, ahí hay un asiento. ¿Me podré sentar ahí y me hará algo, Paca? ¿Algo de ropa, tal vez? No creo, ¿no? Bueno, veremos a ver. Uy, tampoco crees espectáculos tan altas. Uno hace lo que puede. Aunque algo de maña sí que le doy. En fin, me alegro de volver a verte. Yo me alegro de verte hacer cosas relevantes. A ti también, Alipaca. A los dos. Como dice, Paca, tráenos el taller, las cosas que quieras personalizar y verás lo que puedo hacer por ti. Qué dos tortolitos tan adorables. ¿Cómo lo hacéis para trabajar juntos y llevarse así de bien? Me maravillo. Bueno, me voy a seguir disfrutando el buen tiempo. ¿Y tú? ¿Qué disfrutes del taller? Paz. Chao, Fauno. Pero bueno, no hacía falta transición para que desaparecieses, ¿no? Como si fueses un mago, ¿no? Bomba de humo y adiós, Fauno. A ver, ¿aquí me puedo sentar? No, no me puedo sentar. Vale, pues voy a hablar contigo, Paca. Al sé que me puedo personalizar objetos, pero Paca no sé si realmente hace algo o solo es de decoración. Bueno, nunca mejor dicho. Ahora que tengo ocasión. Quiero aprovechar para darte las gracias, Salva. Con esta autocaravana, mi querido Balmendrito podrá hacer gala de su maravilloso talento. Le bien que nos lo vamos a pasar y le da oportunidades que tendremos para vernos. Pues sí, creo que Paca es simplemente de adorno. Bueno, si quieres personalizar algo, habla con mi amendrito. Pobre Paca. Es de decoración, es de adorno. No puede ser, Paca, que te hubiesen dado algo, un rol. No lo sé. Bueno, que nos vea mientras personalizamos cosas, ¿no? Que mire. Me lo hago de verte, comadreja. Este sitio es una gloria, ¿eh? Ya lo creo. Gracias otra vez. Algunas cosas solo puede personalizarlas un servidor. A ver si me las traes. Pues sí, te las estoy trayendo. Vale, digo, a ver si no me voy a dejar hoy personalizar cosas. A las buenas, granuja. ¿Quieres personalizar alguna cosa? Efectivamente. Eso sí, igual me hace falta dinerito, ¿eh? Pues has venido así, te lo he indicado. A ver, ¿qué va a ser? Vale, pues puedes personalizar todo esto por ahora. Que es todo, ¿no? Vamos a empezar por el semáforo para peatones. Porque el color rojo, la verdad, es que es el que menos me gusta. A mí me gusta el verde o el negro. Que es este, ¿no? También está blanco. Y amarillo. Y el diseño... Siluetas de peatones, mano roja, peatón verde. Ah, mira, estos son los dos peatones. Que estos son los que se utilizan, por ejemplo, en España. O al menos en Valencia. Esto es que el stop es una mano roja. Pero el peatón verde sigue siendo igual. Estos son discos, como si fuese solo de coches. Estos de ciclistas. Está bien. Flechas. Claro, pero si quiero ir para el otro lado, ¿qué pasa? Corazones. Bueno, esto es un poco ya añadido. O igual hay un país que funciona con corazones. Y el corazón rojo es un corazón roto, ¿te imaginas? Y hojas. Anda. Bueno, yo para ahora me voy a quedar con el diseño este. Y vale 5200 personalizarlo. Esto es el precio completo. Bueno, no. Lo que nosotros pagamos fueron millas. Así que, claro, no sé lo que costaba. En vallas. Pues yo la verdad es que no sé si prefiero negro o verde. De todos modos, el color que elijamos, pues bueno, lo podemos volver a cambiar en un futuro. Pero claro, son 5200. Vayas, ¿eh? Eso va sumando. O el color blanco, ¿eh? Ostras, es que el color blanco al final también queda bien. Voy a ir a poner el color negro, que es un poco el más neutral. Aunque el verde... Vamos con el negro. Y... Espérate que lo he puesto en ciclistas. Casi... Casi la lío. Con los peatones. Sí, algo así. Y es al instante... Uh... Bueno, animación. Eso no me lo esperaba. Todo listo. Perfecto. Vale. No hay que esperar media hora ni nada. Como era en el New Leaf. Que tenía que esperar media hora yo. Pero bueno. Media hora justa, ¿eh? Bueno. Me da virilía, ¿eh? Ya sabes. Si tienes alguna cosa que retocar, me la traes. De acuerdo. Sí, tengo más, la verdad. Por ejemplo, el volcán inactivo. Puedes cambiarlo, creo que de color. Porque vi un volcán inactivo que era oscuro. Y el que yo tengo es como un poco clarito, ¿no? Así que a ver. Hay muchas personalizaciones. Uh... Nevado. Roca roja. Piedra gris. Esplendor de verano. Guau. Yo creo que me ha tocado el que más me gusta, ¿eh? Aunque el nevado también está chulo, ¿eh? Vale, mira. Así podemos ir viéndolo todo. No hace falta comerse muchas más palabrerías. Y de texto podemos poner on air, open, closed, welcome, beep, danger, si ochu, ocupado, ¿vale? Y trabajando, sagui ochu. Y bueno, también podemos poner lo que nos dé la gana. También puedo poner esto. Ay, madre mía. Podríamos mover el mini nook también, ¿eh? No estaría mal. Pero claro, primero tengo que deshacer la zona de Halloween. También puedo poner a Olivia. Sí. Vale, pues esto por ahora lo voy a dejar en on air. También como me costó poquís, tampoco sé cuánto vale en vallas. Y lo último es el candelabro de techo. Ah, esto me gustaría ponerlo en mi casa, que va a quedar fatal. Pero por poner un objeto de techo. Que esto también lo compré en el Happy Home. Vale, bueno. Se pueden personalizar de los colores que existen, ¿vale? O sea, esto puede salir a ti de otro color en la tienda. Y lo puedes cambiar de color. Porque en la tienda no te va a salir de otro color. A menos en el mini nook actual que tenemos. Vale. Quiero desbloquear a Gandulio. Pero no sé cuál es. ¿Es este de aquí? ¿Puede ser? ¿Y final de la mañana? Se hacen anuaciones para un tratante de arte. Muy legal. Bueno. Muy legal. Ladino, no sé yo. 98.700 vallas. Yo aquí no he pagado nada, ¿eh? Aquí yo no he pagado nada. No son 100.000. En todos. Yo aquí no he pagado nada, ¿eh? A ver, a ver. Tratante de calzado. No, este es Betunio. 100.000 vallas. O igual sí que pagué algo. En el de Ladino. La verdad es que no me acuerdo, pero... No me suena, ¿eh? Puede ser que sí que pagase algo. O igual lo ha pagado alguien. Este Stortimer. Pues Gandulio. Es que por aquí está Alcatifa. ¿Eres tú, Gandulio? ¿Pitonisa? Vale, esta es Catrina. No, quiero a Gandulio. Va a ser el último, ¿eh? Ya veréis. ¿Otra vez será? No, pues Gandulio tiene que ser el de arriba. Creo que el de izquierda es Alcatifa. Y este tiene que ser Gandulio, ¿verdad? Dime que sí. Igual este Stortimer. Vejo a mí que te da acceso al trastero de tu casa. Pues sí. Este Stortimer. Aunque vaya opción, ¿no? Esto yo, por ejemplo... Yo creo que aquí no he pagado nada. Esto se ha ido pagando solo, creo, ¿eh? Vale, vale. Supongo que sí. Se irán metiendo dinero poco a poco. Pues eres tú, Gandulio, entonces... Experto en botánica con las mejores manos para la jardinería. Me ha costado. Te he encontrado, Gandulio. Vale. Pues justamente... Ah, no, digo... Justamente este no ha pagado nadie. Pues sí. Yo aquí no he metido tantas vallas. Esto se va pagando solo, creo, ¿eh? Sean los vecinos que van pagando, pero claro. A la velocidad de los vecinos igual tarda siete años en pagárselo todo, ¿no? Así que bueno. Metemos aquí nuestras 96.840 vallas. Y ya está. Con esto yo creo que es suficiente, ¿no? Perfecto. Pues ya tenemos por aquí pagado a Gandulio. Ya tenemos suficientes donaciones. ¡Woohoo! Vale, y tenemos aquí a Marilín. Que nos puede hacer un peinado. ¿Qué pasa, Marilín? ¿Cómo lo llevas? O sea, él va bienvenido. Por cierto, cariño. ¿Te interesaría cambiar de estilo? Yo antes era peluquera, ¿sabes? Sí, lo sé. Y bastante buena, debo añadir. Hace mucho que no ejerzo, pero peinar es como montar en bici. Nunca se olvida. Veremos a ver qué peinado nos hace, ¿eh? Total, que he visto unos peinados maravillosos que me gustaría probar con alguien. ¿Te animarías? Venga, sí. ¡Ay, qué bien! Pues síntate en la silla para que podamos empezar. Por favor, trátame bien, Marilín. Trátame bien. A ver. Confío en ti, Marilín, ¿eh? Confío en ti. Venga, empecemos. A ver. ¡Ah! No me pregunta nada, hombre. ¿Pero esto qué es? ¿Este moño que me has hecho? Parece un poco un samurái de estos, ¿no? Termino estas, fabuloso tesoro. ¿Qué te parece? ¿Te gusta tu nuevo estilo? A ver. Si le doy a Ay Madre, creo que me lo echa para atrás y me pone el pelo de antes. Así que no me gusta, la verdad. ¡Burgas! No me digas que no te gusta. Le siento mucho, cariño. ¿Les hacemos todo esto y volvamos a dejarte como estabas? Pues... Nah. Ahora me cambio yo en un espejo. No te quiero hacer daño. Emocional. ¿Estás seguro? Bueno, en ese caso no te toco nada más. Aunque la primera impresión no haya sido buena, deberías darle una oportunidad al nuevo estilo. En cuanto le lleves unos días, te acabará gustando. Ya verás. Eso es verdad, ¿eh? Un peinado dices, pero bueno, me queda raro, no sé qué. Claro, porque llevas siete años con el mismo peinado. Pero si te haces un peinado nuevo, te tienes que acostumbrar. Y si no te gusta, pues ya a los siete días, pues ya dices, no, este peinado no. Bueno, cariño, ya estás listo. Vale, muchas gracias. No me cobra, ¿no? Vale, no me cobra. Marilín me ha enseñado un nuevo peinado. Podré hacérmelo cuando quiera en un espejo o un tocador. Perfecto. Pues eso. Aquí creo que no hay espejos, ¿no? ¿No tienes un espejito para cambiarme? Espejito, espejito. Vale. No, esta a mí la verdad es que no me queda muy bien. Hombre, no me queda mal tampoco, ¿eh? Pero prefiero el mío de antes. Vale, Fauno sigue aquí con el cafecito. Pues nada, ahí arriba creo que no tenemos mucho más que hacer. Porque no quiero personalizar ningún objeto más. Así que me vuelvo a casita, Rodrigo. Venga, volvamos a casa. Respiro, arrancamos el 3, 2, 1, ya. Por cierto, estoy grabando esto justo cuando acabo de subir el vídeo de abriendo la cafetería. Así que no he podido leer qué ordenancia es la que os gustaría que pusiésemos aquí en Acuacate. Pero bueno, la pondremos en el próximo capítulo, si me acuerdo. Voy a ir al primer espejo que vea. Porque bueno, si me ve Paquito así, ¿se reirá de mí? No creo, ¿no? Paquito, ¿te gusta mi peinado? Bueno, si ya es plumaquista, ¿qué? ¿Madrugando? Pues un poquito así. Me estoy preparando a saco para la maratón de Acuacate. Este año voy a por todas. Pues adelante. Te espero en la maratón. Yo también. Dime cuándo es porque llevas así un montón. Mira, 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 están creciendo los tomates. Están creciendo los tomates. Qué bonitos. Qué bonitos. Vale, Marti sigue por aquí. Por cierto, chicos. Bueno, ya os dije que Marti iba a ser el que se iba a ir si trajésemos a un nuevo vecino. Pero claro, no me ha tocado Ulises en las cartas Amiibo. Yo la verdad es que tenía gran esperanza de que me tocase Ulises en las cartas Amiibo. Así que, ¿qué hacemos? Espero a ver si encuentro a Ulises. Me habéis ofrecido intercambiar cartas y tal. Pero no sé cómo lo podríamos hacer para que no se perdiesen las cartas en los envíos o cosas así. Así que, no lo sé. Por eso es una opción que por ahora la tengo un poco descartada. ¿Dónde está ahí peinado? Aquí está. Gracias. Así que, por ahora, por ahora creo que no. Igual, intercambio en Valencia, ¿no? Creo que, al menos antes, quedaban para intercambiar cromos y demás. Bueno, también quedarán para intercambiar cartas. En el centro, no me acuerdo. Ay, mira, está aquí el catifa. ¿Y qué iba a decir yo? Ah, sí, sobre eso. La verdad es que está mirando a Yuki. Y es una vecina graciosilla, ¿no? Alegre, como Nenufar. Y nunca hemos tenido a otra vecina que no sea alegre aquí en Aguacate. Aparte de Nenufar. Así que, os gustaría que trajese a Yuki en vez de a Ulises. Que Ulises es cascarrabias. Y tenemos a Jereza. Y tuvimos a Saponcio. Hace, pues ya, un añito y más. Pero bueno, no sé. Podríamos probar a ver cómo es Yuki, ¿no? No sé, la verdad. Además, yo creo que a Yuki os gusta mucho a vosotros también. Así que podríamos probarla, ¿no? Como a Narciso. Yo quiero... Sé que os gusta mucho, pero yo también quiero probarlo, ¿no? No quiero decir me encanta y no lo tengo. Bueno, alcatifa. Te voy a comprar una pared. Perdón por estar aquí dejándote en balde. Quiero papel de pared mágico. A ver, es que hay un papel de pared que no sé si se llama papel cocina o algo así. Que tiene como ventanas. Y es muy chula. Y creo que es delcatifa. Según ley. Así que... Nada. A ver si me lo da. También podría pedirle más con alfombras y demás. Que alfombras tampoco me vendrían mal. Pero es que siempre me da las mismas. Así que... Pared besos. Mira cómo se va. Mira cómo se va. Anda. Después de darme eso como para no irte corriendo. Pues no sé cómo es la pared besos. La verdad. Mira, tenemos por aquí algo nuevo. Un Macaitana. Ah, no. Esto es un bocadillo de tortilla. Mactortilla. A ver. Pues nada, para mí. Bocadillo de tortilla con patatas fritas, eh. Jolín. Me apetece. Por aquí arriba creo que esto también es nuevo. Estante en sueño. Da un poquito de miedo. Bueno, iba a decir el conejo. Pero el oso también tiene una mirada un poco... Un poco rara. Esto alipaca igual nos lo puede personalizar. Y el conejo y el oso igual son más bonitos, ¿no? Solo que este diseño en concreto son terroríficos. Vale, aquí arriba... Oye, aquí arriba. Aquí dentro no va a haber nada nuevo. Porque ya lo compré todo, creo. Pero bueno, igual hay alguna pared, algún suelo. Pero yo quiero la pared esa especial de Alcatifa. Me voy. Tendo y Nendo. No os preocupéis que os voy a mover. Os voy a mover al sitio de antes. No os preocupéis. Vale, a ver. Quiero ir a las islas del capitán. Pero ¿qué pasa si me aparecen ahora zanahorias? Que no tengo hueco. Así que... Mira, voy a poner aquí el volcán inactivo. Esta zona es un poco... La zona de ponerlo todo. Vale, esto aquí... Uy, va. Parece más grande que antes, ¿eh? Antes no era tan grande. ¿Puedo plantar aquí tomates? Sí. Aquí no crecen, supongo. Bueno, mira. Puedo recogerlos igualmente. Jolín, ¿cuántos cogí? Mira, pero ¿esto qué es? 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y 10. Toma. Perfecto, ¿no? Tengo 20 tomates ahora. Perfecto. Y estos de aquí... Tienen tomates también. Jolín, ¿pero cuántos tomates tengo? Esto voy a tener que ver de aquí porque no crecen aquí. Pero me estoy deshaciendo un poquito de ellos, ¿eh? No se nota, ¿verdad? Esto también lo voy a plantar. Esto lo... Lo... Bueno, lo cogí del Happy Home Paradise. Y esto... Poner uno en el acantilado, si no hay nada. Madre mía, estoy llenando esto de basura, tío. Estoy llenando esto de basura. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Vaya gestor vecinal. Vale, esto tampoco... Nada, oye. Esto es imposible. La total total la dejo aquí. Me voy así, mira. Tampoco necesito tantas zanahorias. A ver, aquí me cabe el giroide y con una zanahoria ya podemos ir replicándolas. Así que, capitán... Déjanos llegar a una isla especial de verdad. Aunque, bueno, si tiene zanahorias, patatas, trigo... Me vale, ¿eh? Me vale también. Así que, nada, nos vamos. ¡Cuidado! Conoces el... Encanto de viajar. Vale, sí, muy bien. Debo ame ya a la isla. Pero qué prisa, es que la isla no se va a mover de sitio. Pero yo tengo prisa. Vale, mira, esta es la isla del trailer. Parece que a cantidades crecen las enredaderas como algas por su charca. Pero en realidad yo ya tengo del Happy Home Paradise. Así que no me vale. No me vale esta isla. Son más fuertes de lo que parecen las muy piratas. Si te acercas a las enredaderas y pulsas A, podrás treparlo por ellas sin prorablanas. Prueba y verás. De acuerdo. También las puedes recoger y llevártelas y pulsas Y. Perfecto. Pues mira, tengo aquí dos. Así que puedo llevarme más. Me las voy a llevar todas. Ahí tenemos el giroide. Y estos arbustos son los de plumería. Son muy bonitos, eh. Pero claro, creo que acá esta isla está en verano. Sí, plumería. Me los voy a llevar porque son nuevos. Esta isla creo que está en verano. Por eso se ven tan bonitos. Y bueno, tiene estos blancos. Esto solo está así en el Happy Home Paradise. Y bueno, en esta isla también. Aquí tenemos la receta. Esta, venga, a ver si es una receta de cocina también. ¿Y quién nos la manda? Chema. Venga, el Chema. Corona enredadera. Bueno, también me vale. Tampoco la tengo. Ya entiendo. Así que las enredaderas también valen para las recetas. Ojito. Muy bien. Pues nos la llevamos. Aquí están enredaderas. Bueno, el hierrito siempre me lo llevo, eh. A ver. Hay mucho, mucho por recoger, eh. Y mira, hay cocos plantados en la tierra. O sea, en el césped. Bueno, bueno. Esto es más Happy Home Paradise que nada, eh. Esto no lo puedo hacer yo en mi isla. Vale. Aquí tenemos un fragmentito de giroide. Y ojo. Vaya isla está, ¿no? Hay muchas plumerias. Y parece esto un poco un laberinto. Más recetas no creo que haya. Ni giroides. Me voy a llevar cinco de cada, creo yo. Hay muchas. Ah, pues hay un grillo cebollero, eh. Así que tampoco creo que estén en verano. Porque el grillo cebollero creo que ha aparecido hace poco. Así que no sé, la verdad. Vale. ¿Puedo bajar por aquí con la pala? Sí, con la pala también puedo bajar. Vale, me lo voy a llevar todo. Todo lo que pueda. Ya que estamos aquí, aprovechamos, ¿no? Vale, esto por aquí. Había dejado también los arbustos iluminosos. O hierbajos iluminosos. No sé cómo se llaman. En la isla. Pero bueno. Tampoco pasa nada. Eh. Sube, hombre. Sube. Me voy a llenar otra vez los bolsillos. Pero bueno. No pasa nada. Vale, esto me lo llevo por aquí. Aquí hay hierro. Salen mucho hierro en estas islas, eh. El hierro me viene bien. Así que le voy a dar un poquito. No me hago los agujeros porque, total. Pa' aquí. Pa' dos hierros. Aunque el otro día me salió oro, eh. En uno. Digo, anda. Es verdad que el oro se conseguía así. Vale, me llevo esto por aquí. Por aquí tenemos una enredadera que casi no la vemos. Y... Esta por aquí. Pero acá, si la quito, no puedo bajar. Así que nada. Ahora sí me la llevo. Y por aquí, pues, no creo que haya nada más, ¿no? La playa es muy blanca, eh. La arena también. Igual los peces son especiales. Voy a pescar porque al pescar también conseguimos recetas de cocina. Así que... Venga, ya que estamos en una isla especial. A ver si me sale un... Un... Un pez especial, ¿no? Vamos, pececillo. A ver, a ver qué tenemos por aquí. Oh, parco rojo. Esto es receta, eh. Esto es receta. Atención. Pero ese pescado podría cocinar algo. Tengo una receta para el parco rojo escalfado. Toma ya. Vamos a ver aquí las recetas que hemos conseguido nuevas. Además, la corona enredadera, que es para la cabeza. Pues mira, me voy a hacer una. Y aquí el parco rojo. Que tenemos tomate y almeja japonesa. Esto también lo puedo cocinar. Ojito. Ojito. Vale. Pues... Aquí hay más peces, eh. Peces, 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 peces. Interesante. Voy a craftearme la corona esta. Aquí no se podrá cocinar, ¿no? Vale, se craftea por aquí. Digo, ¿por qué no funciona? Vale. ¿Fabricamos algo? ¿Me puedo fabricar la corona, no? ¿O no? Yo creo que sí. Ay, las vallas estas también, eh. Ojito. Solo es hierro. Sí, son cinco de hierro solo. Vale. Bueno, me voy a hacer la enredadera. Que mira, aquí pone en la cabeza. No sé yo cómo de bien me va a quedar. Entre Marilín y esto, menudos looks se me están quedando. Vale. Ahí lo llevamos. Ojo. Ni tan mal. Vale, y por aquí yo creo que no me dejo nada más. Los cocos, como tenemos ya cocos, pues no me hacen falta. Por cierto, al final, ¿existían limones o no existían limones? O era clickbait. Bueno, vamos a volver a casa. Yo creo que no existen limones, ¿no? O igual sí. Tampoco he visto a nadie que diga, sí que hay limones, no sé qué. Ay. Bueno, yo creía que íbamos a poder ir con bicicletas por la isla, eh. Así que todos soñamos mucho con las actualizaciones y con el juego. No hay que preocuparse. Bueno, vamos a volver a casa porque por aquí creo que no hay nada más. Muy bien, salta a bordo y trata bien a mi chica. Pero si no hay nadie. Bueno, creo que se refería a su barca. Bueno. ¡Cuidao! Es que, ¿por qué está esta animación aquí en la barca? O sea, encima el personaje mirando al frente, eh. O sea, está hecho a posta. Está hecho a posta. Quiero que me diga algo el capitán. Así que voy a esperar al menos a que me diga algo. Pim, pim, pim. Pim, pim, pim. Pim, 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 pim. ¡Wiii! ¿Qué tal ha ido escarbando por la isla? ¿Has sacado provecho del viaje? Pues sí. La verdad que sí. Dice el corazón enamorado. Vale, adiós. No me digas que tienes que ir al baño ahora. Pues sí. No, de broma. Vale, no nos hemos llevado... Ningún azanahora y demás. Pero sí que arbustos muy bonitos, eh. Muy bonitos. Que podría cambiar por estos de aquí. Oya, catifa. No te mueves, eh. No te mueves. Pues no sé dónde podía ponerlos. Voy a cambiarlos por los que hay en la plaza. Que si no creo mal... Hay dos. Aquí que ya no tienen flor. Eran flores naranjas y ya no están. Ya no están en flor. Así que voy a poner... Plumerías... Venga, las rosas. ¿Son de ahora? No son de ahora tampoco. Me han mentido. Bueno, pero son un poco diferentes los arbustos. Así que los voy a cambiar. Ya por cambiarlos. Tampoco están en flor las plumerías. Nada, yo creo que será de verano, eh. Tiene pinta de ser de verano. Vale, pues voy a ir a la cafetería. Y ya que hemos estado hablando de Yuki... Voy a probar a invitarla... Espérate, ¿a dónde voy? Si la cafetería está por aquí. Es que claro, aún no me entra en la cabeza que esté en el museo. Voy a invitar a Yuki a ver si viene o no. Yo creo que no se puede invitar, ¿no? Por vecinos que no estén en tu isla. Vale, que estaba buscando aquí la carta. Ya te tengo carta. Yo creo que no nos va a dejar, eh. Yo creo que no nos va a dejar. A mí me pasa algo en la barriga, eh. Uy, está aquí Rodri. Pero bueno, si te... Como has llegado antes que yo. Si acabamos de venir. Hotel Oscar... Ah, no. Hemos ido con el capitán. Hotel Oscar Lima Alfa Salva. ¿Qué? ¿Cómo? Otoño, invierno, primavera, verano. Si es esto de volar, todas las estaciones son buenas. Pues sí. Supongo que sí. Vale. Mira, nos vamos a tomar primero un café. Para irnos ganando la amistad de Fígaro. ¡Ponme una! Venga. Vamos a ver esta vez. Nos pone por ahora un cafecito normal y corriente. Pero bueno. Nos lo tomamos. No hay ningún problema. Vale. ¿Quema? ¿No quema? Es mejor que te lo veas cuanto antes. Aquí está. A ver, ¿qué les ha dicho? O quema un poquito. Es que igual quema un poquito no gano la amistad. Venga. Voy a ganarme su amistad. Venga. Ahí está. ¡Quema, quema, quema! Casi me ha chichado la lengua, pero no valió la pena. Sabía que iba a quemar. Bueno, no pasa nada. A ver, ¿qué dice Fígaro? Oh, te lo creíste. Era bait. Curru, muchas gracias. Nada, te perdono, ¿eh? Te perdono por quemarme la lengua. Venga, vamos a llamar por Amiibo. Hola, buenas. Quiero contactar con una vecina que no está en Aguacate. Muy bien. Ahora, espere. A ver, si me deja. ¿Me dejas? Sí, me deja. Has escaneado el Amiibo de Yuki. ¿Es esta la clienta a quien quieres invitar? Sí, que venga. Ojo, que sí que se puede, ¿eh? Mientras el proceso es tu solicitud. Espérate, que hay que materializarla, ¿no? Va a ser un espectro. Nos hemos puesto en contacto con Yuki. La clienta a la que has invitado ya está en camino. No puede que... Ah, vale. Digo, a ver si no nos va a dejar. Hola, Yuki. Si me siento contigo, ¿me hablas? ¡Ay, que hay que apretar el botón A! Madre mía, yo me senté con Nuria y creo que no apreté el botón A. Y por eso no me decían nada. Seguro que me lo habéis dicho todos en los comentarios, pero no me ha dado tiempo a leerlos. Porque estoy leyéndolo justo cuando lo he subido, así que... ¿Qué le va a hacer estar aquí y poder pasar contigo un ratito? Va a ser súper genial, Oni. Oni, porque está inspirada en los Onis, ¿no? Si no creo mal, o algo así. En los Oris. Bueno, Ori creo que es un juego. Bueno, ¿qué te cuentas, Yuki? El café de Figaro me hace sentir que todos mis sueños pueden hacerse realidad. Y seguro que los tíos también, Oni. Pues sí, la verdad que sí. Así nos podemos conocer un poquito más, ¿eh? A ver, ¿me dejas poner la cámara pro? No. Y mover esto tampoco. Vale, puedo poner así. Y así. Espérate un momento, Yuki. Que no te veo. Vale, así. Ahora me pongo el trípode. ¿No? Perfecto. Bueno, perfecto no, pero casi. ¡Hola! ¡Qué bonito! Oye, la cámara pro es genial, ¿eh? Musculitos aquí, delante de Yuki. ¡Ay, me aplaude, eh! Me encanta. ¿Y si baila el hula? Venga, anímate a bailar el hula tú también. Oye, no... No cierras los ojos, ¿eh? No los cierras al completo. ¡Mira cómo baila el hula! Uy, no lo ha bailado completo. Pero bueno. Bueno. Ahí está la cosa. Pese a venir camuflada con gafas de sol y pañoleta porque no me apé mucho filmar autógrafos. Sí, la verdad es que, Yuki, tienes una fama bastante alterada, ¿eh? Pero al final me he dicho, no tienes por qué esconderte. Y aquí me tienes al natural. Pues, Yuki, gracias por compartir estos momentos con nosotros. Y si me siento a tu lado, ¿también puedo hablar contigo? Claro, aquí la foto puede salir mucho más chula. A ver. No. No me deja. Bueno, pero puedo poner desde aquí la cámara y hacernos una foto mucho más chula, ¿no? Si no creo mal. Vale, primero me voy a mover. Así, alejados. El trípode, me siento a tu lado. Y mira qué bonito queda aquí este plano para despedir el vídeo. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Y si ha sido así, dejad un buen like, comentad y suscribíos para más Animal Crossing New Horizons en vuestras vidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.